hola vio que tal estamos aquí con un chico en casa de don francisco el tema de hoy es un poco delicado acerca de las críticas que ustedes hicieron acerca del vídeo donde don macario tomás macario estuvo sacando agua del pozo ahora aquí don francisco nos va a explicar cuál es la razón motivo y todo eso porque él dijo vamos a esa pregunta primero porque ésta es así empezó cuando estaba grabando yo le dije a don macario que cómo se sentía él y él dijo más o menos y yo le dije lo bueno que a usted le gusta estar sacando agua del pozo y él respondía pues no mucho me dijo así pero tengo que pagar mi comida entonces ahí la gente vino y dijo un montón de cosas que como es eso que que don su propio papá le está cobrando la comida en vez de apoyarlo me entienden y él siempre se mantiene sacando agua en el pozo bueno ahora yo quiero que usted me aclare eso después vamos a hablar el tema eso de los huevos que no sé cosas que yo este vídeo de por cierto ni lo vi hasta ahora que yo veo los comentarios me mandan mensajes yo me doy cuenta sí bueno entonces mejor explíqueme sobre eso porque porque su papá y así yo no entiendo por qué mire pues el primer caso es que él se pone a sacar agua ahí porque él lo que pasa es como esta persona ya es grande entonces muy antes él en la finca él se ponía a trabajar entonces él no le importaba llegaba a las cinco de la tarde ahí ves que hasta las seis se iba él no miraba la hora si la hora era las dos de la tarde la salida pero él se le pasaba entonces así mero así aquí si él venía decía yo voy a sacar agua a mi hijo papá le decía yo deje sacar agua no se va a cansar no es que yo estoy acostumbrado no hombre le decía yo deje sacar agua no esté sacando mira el tonel ya se llenó déjalo vos me decía es mi fuerza no es tu fuerza tuya pero no hombre le decía yo es su fuerza es cierto pero de dónde está viniendo la fuerza de uno mismo si me decía y bueno terminado sacar agua se incomodaba y se enojaba en eso porque se iba a su cuartecito y ahí dependía comenzaba a buscar bolsitas y las bolsitas en ahí lo él lo arrinconaba él se los llevaba entonces le decía yo mire papá estas bolsas no esté juntando hay que quemarlas le decía yo porque para uno las bolsas hay que quemarlas para que no haya problemas de cuestión de la enfermedad va eso es en el cuarto va si ahora la pregunta mía es porque él dice de que le cobran la comida o sea porque él me dijo esa palabra es algo que no tiene sentido ahora bien entonces le digo yo esto y ahí se pone a recoger basura todo eso entonces le digo yo papá le digo yo descanse hombre descanse ah es que si no es así no tenemos palzacate me decía mire papá le entonces donde yo le digo mire papá le si la comida le ahí hay le así pero es igual como uno en la finca mire si uno no trabaja no hay dinero mire es cierto pero aquí ya cambia aquí lo que estamos haciendo es algo le dije yo algo en que se hay por ahí pobremente lo estamos pasando no me si quieres el bien me dice que estoy estoy me dice no me voy a la mierda mire esa es medición o sea que el viejito es bravo también y varias veces dice que se fue de aquí donde su hermana donde su hija y se volvió a regresar ya no ya no tenía estabilidad donde estar ya no ya no porque él se iba por ahí y allá lo echaban a la punta ajá porque es muy ya ya la mente ya como que fuera una criatura una criatura viene uno lo llama la atención al ratito está otra vuelta haciendo lo vuelva a llamar la atención al ratito está haciendo otra vuelta y así mero pasaba con él así mero pasaba con él o sea que la razón porque él decía de que le cobraban la comida es porque por eso mismo por eso mismo que él trabajaba y él sentía que si no hacía nada no había no había para comer ahora él él estando aquí con su familia también tenía que hacer algo para que su familia no piense que está de mantenido vamos a decir así eso ok ajá que como que está como bien regalado piensa va ajá es verdad eso es la palabra o sea que él trae eso en la mente desde hace rato de que él tiene que estar siempre trabajando eso ajá eso es la cosa y como he finado a mi abuelito que así pasaba también él era ancianito ya él era para arriba y para abajo se mantenía ajá ahora bien eh cambiando este tema así como también yo yo tal vez estaba así con la pierna doliendo todo esto y ahí me mantenía ahora porque lo hacía yo también por ver que ayudaba un poquito a la casa esa es mi imaginación y así mero es que era con mi papá eso es lo que pasa que mi papá se mantenía ahí sacando agua y sacando agua y ese es el punto entonces decía él entre su mente así pago un poco mi comida decía él entonces pero no era así ok no era así vamos a vamos a suponer nosotros le entregamos alguna ayuda a él supóngase que ese dinero en que lo ocupó pues en su dinero que le han dado pues él cuando estaba malo con gripe ajá cuando se lo llevaron a comprar su ropita todo esto vaya él viene muy agradecido él me dijo y gracias a dios le dije yo entonces bendita sea dios papá le dije yo porque hay un respaldo y hay un bienestar para usted mismo le dije si me dijo pues mi medicina no lo compraron me dijo ah váyale entonces él dio otra como los dos días parece se fue con pagó un muchacho se lo llevó y compraron una medicina y gracias a dios que con esa medicina se le quitó lo que era la gripe tos porque estaba bien fregado ahora de donde dependió esa tos también dependió cuando sacaba agua yo lo regañaba soy hijo pero yo lo regañaba porque él no entendía papá le decía yo no tire agua así hombre y la garrucha le echaba yo aceite y viene él le echaba agua para que para que esté normal decía él o sea que para que o sea que le echaba agua para que como quien dice pusiera más suave y usted le ponía aceite si y yo le echaba aceite entonces y venía le caía agua y se enfermaba ahí fue cuando se enfermo bastante fue cuando ay dios y gracias a dios que con ese dinero que dejaron va es verdad que nosotros no pudimos comprarle la medicina eso es verdad si así me dijo usted porque le entregamos el dinero ese día yo no sé cómo van a hacer ustedes para comprarle una medicina me dijo usted entonces gracias a dios le dije yo le porque bendita sea dios de eso y gracias a dios que llegó este dinero entonces se le ocurrió y comprar esa medicina para él y con esa no ajá con esa no pero después de esto entonces empezaba sacar agua entonces le decía yo papá deja de estar sacando agua le decía yo es que vos no me mandas vos no me mandas papá claro que yo no lo mando pero el bien es para usted es que yo voy a sacar agua y nada más pues no va a tirar agua para arriba porque después es el gran fracaso para uno le porque quien es el cuidado es uno no sé y así se incomoda él se incomoda pero así vamos pasando como le vuelvo a decir como es mi padre se aburre uno se aburre uno pero en toda manera tiene que como es su papá tiene que siempre sí bueno entonces ya nos aclaró don Francisco lo que nos tenía que decir ahora vamos a hablar de un tema muy importante por esta razón se le está haciendo un cuarto separado a él él nos va a decir qué es lo que opina su papá acerca de su cuarto y también vamos a hablar de un tema donde él se enojó porque las patojas le fueron a limpiar su cuarto porque dicen que por qué don Francisco mandó a esas patojas a limpiar el cuarto y por esa razón creo que tal vez sus hijas de él no se meten a hacer limpieza o a sacar las cosas de ahí porque luego luego él se pone bravo y se pone ver hinchoso entonces cuando las patojas entraron ahí pues él normalmente entró así calidad va pero ya cuando se fueron él empezó a alegar y culpó a don Francisco dice va de que de que lo culpó a él porque por qué mandó a estas patojas ahí que sólo fueron a mover sus cosas y sin su permiso entonces quiénes son ellas ahora ellas fueron con el chino a limpiar esto vamos a no hablemos de este tema ahorita en este vídeo mejor vamos a hacer otra otro vídeo así lo tomamos más con calma más suave porque yo tengo un cierto porcentaje de minutos acá si hablamos sobre este tema ahorita nos vamos a demorar bastante y es mejor explicarlo bien claro para que la gente nos entienda por qué razón sus hijas no limpian o no se meten mucho en el cuarto de él la razón es porque el señor es muy delicado muy enojado y muy berrinchoso y con cualquier cosita se puede culpar de cualquier cosa y ya lo hizo aquí con las patojas que yo creo que ya no vamos a volver atrás sí es cierto porque tal vez él se siente incómodo ajá nosotros le preguntábamos y nos dijo que sí no había problema ajá y hasta le preguntábamos que podíamos sacar y que no entonces él decía que le sacamos la basura y como había experimento ahí nosotros la sacamos también y por eso él estaba sí porque nosotros entramos con el permiso de él si no le hubiéramos entrado ajá ajá porque como cuartito de él él tiene la autorización si nos deja pasar o no pero el motivo fue como ellos llegaron va ellos llegaron sin nada ajá entonces dieron buenos días los recibimos ahí y él también se recibió todo ahí ajá entonces dijeron ellas que vamos a limpiar el cuartecito ok en el otro video vamos a hablar de eso ahorita ya dimos una chica adelanto porque la gente que nos va a ver así puede ir y ver el siguiente video ajá donde vamos a hablar de ese tema porque es muy importante aclararlo sí porque a veces uno se queda con duda sí es cierto o así entonces mejor hay que aclararlo bien porque ajá porque así se quedan sabidos bueno la verdad que ahí pues cada quien es el que nos cree el que no nos cree pues ya es decisión de cada quien así que obligados no le puede a nadie nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima adiós